¿Querés ganar una beca total para estudiar arquitectura o diseño de interiores en ORT? Te presentamos algunos programas que te ayudarán a diseñar tu cuarto y participar del concurso. SketchUp es un programa para realizar imágenes 3D. Es súper intuitivo y tiene su propia biblioteca con una gran variedad de mobiliario para colocar en los proyectos. Además, es gratis por 30 días. Home by Me es un programa que no necesita descarga, sino que funciona en línea. Es gratuito, de fácil manejo y muy práctico a la hora de desarrollar proyectos vinculados al hogar. Recordá que los proyectos de diseñar tu cuarto pueden ser realizados con la técnica que más te guste y no solamente de forma digital. Pueden ser dibujos hechos a mano o maquetas. No limites tu creatividad. ¡Suscríbete al canal!